Ya le dije a ella lo que el equipo administrativo tiene que hacer con la fundación, me tienen que entregar todo un trabajo organizado para podernos mover, porque tenemos una obligación que es con la gente, que es la que nos está apoyando en este momento y por ello nos vamos a mover, vamos a posicionar la fundación, vamos, yo tengo personas donde podemos movernos para cooperación internacional, por eso necesitamos que el proyecto salga para poder conseguir esos recursos, ya ella está moviéndose con el tema organizativo de la fundación, lo que necesita para poder recibir los dineros tanto del gobierno como de cooperación internacional y lo que necesita. Ella sabe que esto necesita dinero, para eso se van a organizar actividades, pero de todas formas, cuenta, ella siempre sabe que ha contado con mi apoyo, con estas dos manitos que yo ahora tengo, en lo que yo he podido y que venimos de un proceso, no de ahora, sino de un proceso que ella me ha visto caminar. Entonces, cuenten con todo mi apoyo, igual para el tema político, más adelante necesitamos que sea un proceso también muy organizado, porque de eso depende también que nos sigan haciendo gestión. Yo tengo cómo hacer gestión, pero pues para seguir caminando y fortalecernos más, necesitamos el apoyo, ustedes saben que aquí todo se camina de forma política. Entonces, muchas gracias por permitirme ser parte del equipo y que Dios nos bendiga en este nuevo camino. ¡Bravo, bravo! Que el Señor bendiga estos alimentos, que sean de buen provecho y que Dios bendiga las manos de Carlos y bendiga a muchas personas y de Belisario que fueron los que estuvieron en la cuestión de la comida. La comida, la doctora, este almuercito fue hecho por mi primo, mi primo Carlos, para que sea de buen provecho y también para que muchos que hoy no tienen que comer, también sean bendecidos y llegue pan a su mesa. El Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia, nos mire lindamente y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre. El Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre. El Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre.